qué onda capitanes muy buenos días cómo están todos ustedes el día de hoy nos encontramos aquí en el cerro perito moreno en el bolsón argentina otra vez otra vez aquí ya nuestro último día de de las clases de esquí del curso que estamos que estamos y bueno que yo estoy haciendo de esquí aquí me encuentro con jesús jesús qué tal cómo te ha ido cómo ves el día de hoy 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 se vino la verdad es que yo estoy viniendo aquí todos los días todos los días estoy viniendo pero jesús no yo no puedo venir todos los días es súper cansados e imposible vengo un día sí y un día no y hay veces que descanso hasta dos días para poder venir de nuevo porque las pantorrillas me quedan así destruidas cada vez tengo pero bueno yo es no boarding y él es esquiador entonces pues la cosa las partes del cuerpo que ejercitas son un poco diferentes pero bueno tiene que llegar el punto en el que se me da tan normal que pues ya no me cansé tanto no pero hasta el momento eso no ha sucedido sí sí y bueno al esquí es un poquito más fácil en la cuestión de que no te caes tanto las partes que te duelen del cuerpo son diferentes y pues ahorita ya me está doliendo menos partes del cuerpo porque ya me estoy acostumbrando ya las bajadas son más controladas ya no freno tanto ya digamos que es como la parte que fluye es muchísimo más y cuando fluye es todavía más te permites de alguna manera dejar de resistir el dejar de resistir por solamente te duele menos las cosas entonces fácil las bajadas la verdad es que hemos hecho muy buenas bajadas aquí en el curso en la clínica de esquina bueno yo estoy dos semanas dos semanas haciendo el curso de esquí probablemente vengamos ya la siguiente semana pero ya más a de oyentes hablar por ahí algunos algunas clases a los clientes y también a seguir aprendiendo pero todo sobre todo un poquito más más ligeros más livianos y ya sin tanto la parte del aprendizaje pues de la clase no pero está ha estado muy muy padre la experiencia aquí dentro en el bolsón ha estado muy padre la experiencia que hemos tenido en la clínica y sobre todo bueno jesús viene él solamente a divertirse no viene a clases él aprende a los golpes y la verdad no sé cómo cómo te has sentido ahora ahora tienes otro nivel la verdad si quiero como ir a una clase pero no me sentía seguro todavía cuando llegué dije ay no voy a ser el ridículo voy a ser el peor de la clase y así y eso como que me limitó un poco y no me quise inscribir ni siquiera averigüe la verdad no no investigué nada si había o no había costaba nada pero ya ahora que he estado en estos días como practicando más me siento un poco más seguro yo creo que si voy a hacer una clínica como la de osvaldo como para la técnica pero el siguiente año este lo más probable es que sea el siguiente año o o si nos va bien y podemos esquiar en temporada de invierno como del otro lado del mundo o sea en diciembre y así puede ser también que el haga en esas fechas pero la verdad lo dudo lo más probable es que sea hasta el siguiente año pues vamos a ver si podemos dobletear la temporada vamos a ver si podemos conectar la posibilidad la temporada de de invierno con la de invierno en otra parte del mundo quizás a lo mejor vayamos a europa quizás canadá quizás turquía no lo sé la verdad es un libro abierto todo no hay nada escrito depende mucho de pues si nos va bien los proyectos que traemos y así estaría bonito nunca lo hemos hecho eso conectar una temporada de invierno de una parte del mundo con la otra temporada de invierno del otro lado del mundo estaría interesante pero vamos a ver si se si se logra sobre todo hay que trabajar mucho o sea aquí andamos ahorita divirtiéndonos pero y hay que trabajar bastante para que las cosas sucedan sin embargo el hecho de que estemos nosotros aquí en esta esquiando y todo este rollo pues obviamente ayuda bastante en tu mentalidad a tener una mentalidad de abundancia porque son temas donde implican costos y sobre todo tu mentalidad siempre está forzándose a estar de una de una manera pues pues abundante y eso este te está reconfigurando lo que es el cerebro y la mentalidad entonces te ayuda bastante a que los proyectos que tomes sean proyectos que realmente valgan la pena que realmente dejen una buena ganancia porque ya el estilo de vida cambia entonces cuando el estilo de vida cambia cuando tu estilo de vida se vuelve diferente se vuelve más grande se vuelve más abundante requieres pues obviamente otra entrada dinero y eso a la vez abre la posibilidad a que ya no puedas bajar la vara entonces al no bajar la vara ya te mantienes como en ese en ese nivel y ya no puedes bajar más ahora solamente hay que volver a tocar hacia arriba para ver si si podemos seguir creciendo entonces lo bonito de estar como en estos lugares que te permite realmente subir la vara de tu de tu estilo de vida del estilo de vida y tú empiezas a disfrutar y luego quieres que toda tu familia venga o que vengan tus amigos entonces es como primero tú subes la vara tú tienes ese crecimiento y después quieres que todo tu contexto todo el contexto que te rodea venga y también se rodea de este tipo de experiencias entonces algo que a mí me encanta del esquí es eso no que te ayuda bastante con tu nivel de frecuencia y sobre todo también con los miedos que después vamos a estar hablando acerca de los miedos que se viven dentro del esquí o de los deportes de nieve entonces señores ya estamos casi llegando al final de lo que es la aerosilla esta aerosilla que está acá atrásito y pues venimos disfrutando contemplando el paisaje un día más aquí en el bolsón argentina qué tienes que decir ya último para despedir a todos bueno lo que decía Osvaldo de la cuestión económica pues sí es cierto que te obliga a subir la vara pero en mi caso también fue mucho de subir la vara con los miedos como de atreverse a hacer cosas porque yo desde niño siempre fui muy malo para los deportes de hecho no sé ningún deporte nunca me gustó el fútbol, el básquet, el béisbol, nada siempre fui malísimo me gustaba el ajedrez entonces ya con eso se podrán dar cuenta pero esto me ayudó mucho como para superar esos miedos de que pues realmente sí puedo si puedo tener coordinación, si puedo tener equilibrio, si puedo como la velocidad todo ese tipo de cosas si se puede superar y todos esos miedos ya la verdad es que ya están como no sé parece como si fueran de otra vida, ya lo superé y pues en eso andamos en eso andamos señores pues nos estamos viendo en la siguiente transmisión ya estamos llegando al final de la aerosilla y pues tenemos que bajarnos entonces nos estamos viendo por acá cuídense mucho no olviden por ahí darle like, suscribirse y sobre todo activar las notificaciones pero algo que nos encantaría es que comenten qué más les gustaría que estuviéramos por aquí escribiendo, perdón, subiendo videos para que ustedes puedan verlo entonces cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente montaña del mundo hasta luego, bye bye